Economía y finanzas, con Lorenzo Martínez Vargas. La inflación general anual registró hasta septiembre de 2016 17 meses consecutivos en niveles por debajo del 3%. Si bien en octubre se ubicó ligeramente por encima de esta cifra, como resultado de la gradual tendencia al alza que ha mantenido la inflación subyacente y del impacto que tuvo el incremento en el precio de las gasolinas en la frontera norte de nuestro país. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo ayer que el desempeño de la inflación subyacente se explica principalmente por la evolución del subíndice de precios de las mercancías que ha venido respondiendo a la depreciación de la moneda nacional. El mantenimiento de una inflación baja durante el periodo que se está reportando fue producto de la conducción de la política monetaria, de la ausencia de presiones significativas sobre los precios provenientes de la demanda agregada, del bajo nivel de los precios internacionales de gran parte de las materias primas. Para Economía y Finanza, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.